Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de junio Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 Tenemos que recordar y meditar en la verdad de que en todo lo que Dios hace, siempre obra en perfecta armonía con la persona que Él es. La obra propiciatoria de Cristo no podría haberse tratado de un arco divino, nada más porque tenía que ser para la humanidad, y no podría haber sido una obra humana, porque solamente Dios podía hacerlo. Por eso, la expiación fue un acto humano y un acto divino en perfecta armonía. La expiación sucedió en un momento de la historia, de una sola vez, cumplido allí en las tinieblas de la cruz, oculto una acción secreta que jamás se repitió, reconocida y aceptada por Dios el Padre Todopoderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo ascendió hasta su diestra. Por eso, es tan importante que no nos rebajemos vulgarizando la expiación. Yo creo que Jesús pagó el precio, y espero saber bien lo que significa para no desvalorizarlo, haciéndolo menos de lo que Dios quiere que sea. Tenemos que meditar atentamente y en oración en esta maravillosa doctrina de la expiación. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. William Cooper Amado Dios, me maravilla la expiación que obró tu Hijo, el Señor Jesús en la cruz. No sé en qué modo me afecta, aunque sí sé que me afecta, y alabo el maravilloso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.